Para dibujar emociones extremas se pueden exagerar las proporciones del rostro, agrandar los ojos, la boca o hacerlos más pequeños. También la caricatura nos ayuda a enfatizar emociones más graciosas. Expresión corporal Para darle aún más fuerza al aspecto del dibujo, nos ayudamos de la expresión corporal. Por ejemplo, movimiento en el cabello también tiene una función muy importante. El rostro denota un dramatismo extremo. Marcamos más los músculos. Las manos juegan un papel muy importante, tienen su propio lenguaje. Aumentamos un poco con unos destellos de fuego.